Señor Jesús de Muguay Vengo a expresarte mi gratitud Señor Jesús de Muguay Vengo a expresarte mi gratitud Agradecido en el alma por los milagros concedidos Te pido nunca me faltes, eres mi Dios, mi protector Divino Cristo, Señor de Muguay Eres la luz de la esperanza Divino Cristo, Señor de Muguay Eres la luz de la esperanza Vengan al Señor con mucho amor y con mucha humildad para ustedes Para que en sus corazones Dios habite y los guíe por el camino del bien hasta términos Y allá, Hijo, Espíritu Santo, Amén Ustedes y yo escuchemos la palabra de los elementos químicos de la tierra Y nos quedamos como todos Pero nuestro espíritu nunca muere ante los ojos de Dios Tenemos la vida eterna Miramos a Dios Por tu santo matrimonio Y por tu convivencia Para que ustedes Con sus defectos y errores Vivan en paz y amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y tu preciosísimo sangre Señor de Muguay Te damos gracias Por pasar tu mano santa Sobre cada uno de nosotros Liberándonos, perdonándonos, aliviándonos Sanándonos, nuestras dolencias y enfermedades Por nuestra fe Señor de Muguay Te damos gracias Por darles sabiduría a sus hijas e hijos Y sean mejor que sus padres Y sean mejor que sus padres Señor de Muguay Te pedimos de corazón Que nos guíes por el camino del bien En este peregrinar A la ciudad de Tarma Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mis queridos hermanos en Cristo Amense ustedes con Dios Trabajen con Dios Eduquen a sus hijos con Dios Hijos, hijas A mamita, a papito Dale en vida con Dios Bueno, yo soy el padre de Aparicio Joscoliaz, la Bontilla, Canenojaja Soy de Cusco, Quillabam, Becerati Mis padres son de Apurima Y aquí en Lima vivo por casualidad Bueno, mi parroquia está por José Para que Dios derrame su bendición A ustedes y a mí también Padre Hijo Espíritu Santo Amén Ustedes y yo Vayamos en paz Para amar Y para servir al Señor La caridad Como el divino Dios ilumine Nos da la vida De tu bondad Con pasos firmes De buen cristiano Hagamos grande Nuestro verdad Unidos todos Con una fuerza Que suplicamos Los de tu luz Señor de Uruguay Aquí venimos Con devoción ¡Eres un buen señor de Uruguay! 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 Saludos, sirvanse. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias.